Surdee la brotera, jodil desesperada, busca a su familia, se va de la máquina, inocente y prudente, colega de los vicios, rendirle su vida, afirá a sus colmillos, mayor no va de nadie, ni de nada. Surdee la brotera, veloce en trabajo, diferente en su casa, tripula por la vida, escala por la máquina, se trae su trabajo, utilizo a guinaldo, colorea temprano, desde casa la máquina, inocente y labores, apetito de riqueza, se trae camionera, se espera, corre en un lugar a otro, se encuentra a su familia, hará lo que haga, nunca encuentra a su familia, Surdee la brotera, jodil desesperada, busca a su familia, se va de la máquina, inocente y prudente, colega de los vicios, rendirle su vida, afirá a sus colmillos, mayor no va de nadie, ni de nada. Surdee la brotera, veloce en trabajo, diferente en su casa, tripula por la vida, escala por la máquina, se trae su trabajo, utilizo a guinaldo, colorea temprano, desde casa la máquina, inocente y labores, apetito de riqueza, se trae camionera, se espera, corre en un lugar a otro, se encuentra a su familia, A lo que haga, nunca encuentra a su familia, nunca sale en espera, espera en la máquina. Surdee la brotera, jodil desesperada, busca a su familia, se va de la máquina, inocente y prudente, colega de la ambición, rendirle su vida, afiraba a sus colmillos, estoy cantos, mandarlos, se traeco a su familia, no va de nadie, nos congelados, cul 지photo de riqueza, Starimbó, pero el cielo, diferente en su casa, tipo la telfa, en la máquina, se trae su trabajo, utilizo, hacking a goмотри, a los colores, agua temprano, en su casa, la máquina, inocente y labores, atento de riqueza, se trae a su familia, ¡Suscríbete al canal!